Raindrop, ¿qué te pasa en el pelo? Antes no tenía... Ya ha crecido. Está creciendo el colega. Y aquí tenemos los mazos que los está tapando con Micareto. What the fuck, esto es el nombre de Dex. Y va con Baeleon, Raindrop. Baeleon, ¿se llama Dex? Es el mazo de natura de Imperial. Es un mazo bastante decente, porque tiene también guardianes. Tiene devoluciones de coste prácticamente en todo. Por lo tanto, está ganando muchos buffos. Es un mazo que puede presentar muchísima agresividad. Si se puede desarrollar al ritmo que él quiere. Sí, lo que dice es pan de carne. Rigwar ya ha hecho lo que quería hacer a esas alturas. Que Rigwar hay que pensar de que... Tiene nueve posibilidades de robárselo. Yo sé de buena fe que es posible no robárselo, ¿verdad? Pero tú eres un desgraciado que todas las veces que juegas Rayo te lo robas de mano inicial. Pero aquí, hablando... Esto de los robos no es tan fácil, ¿eh? Y también eres un desgraciado que cuando juegas Zeus... Tú eres el que complementa la estadística de la gente con muñecas doradas. Las estadísticas son los padres, ¿verdad? Tú eres el que complementa la estadística. Porque si a la gente le sale muy bien, tienes que ir tú para compensarlo. Y aquí tenemos el mazo de Raindrop. Que es un mazo de Naterra. De... Que tiene también... A ver, Naterra. ¿Qué tiene Naterra? Pues el mana y poco más. Y Baelion. Pero, sobre todo, también tiene el tema de que tiene Alberto. Con todos los amigos de Alberto y demás. Y devoluciones de coste. Y eso viene muy bien. Porque las hermanas devuelven coste. El mana devuelve coste. Tienes también que... Tiene todo el nombre. Sí que no hay más. Tiene todo lo que necesita. Sí que no hay más cartas. Tiene también en coste 8 a Octrice. Que aparte de Octrice viene muy bien de cara a enfrentarla a cualquiera que te juegue. El del páramo. Y también te devuelve el mana. Tienes al propio Baelion que también devuelve el mana. O sea, es un montón de cosas. Mistolina que no veas. Pega la cara mientras limpias. Mientras te protege. Mistolina es un problema muy grande. Mistolina es todo lo guapo. Y luego la panterita que encima puede ganar asalto. Sí. Y recupera... También recupera mana con ella, es verdad. Es brutal. Y te ponen hechizos. Porque Mistolina también te pone un hechizo diferente. Aquí el mazo de Guilty Cris de Rhinocarachas. Aquí a lo mejor las áreas sí que le vemos potencial. Sí, porque el mirror que ha habido de Rhinocarachas con todas las áreas en la mano, en los ramabal, eso ha sido tremendo. Para lo único que sirve en las áreas, según mi error, es para quitarte los elfos. Y algo así. Sí, sí, ya está. No siempre hay más. Y aquí tenemos a otro perteneciente a un equipo de renombre. Ahí están las partidas encargando. Como dicen en la pantalla. ¿Clerical contra Klerical? Vamos a ver quién se quita de encima primero. No. ¿Había uno con el Ana? ¿O no? ¿O no lo he enseñado? No, no lo he enseñado. No lo he enseñado, ¿no? Creo que eran los dos de asalto. En competición, jugar el Ana no lo veo. Yo hubiera llevado el Ana. Yo lo veía bien. Es que está muy bien el Ana, en verdad. La gente parece que no, pero... En la Ana tiene buenos guardianes. Van creciendo. Te puedes proteger bien contra el otro. A Renocaracha le haces un hijo. Pero le haces un hijo. No hay baneo, es que no hay baneo. Es que aquí en la Ana hubiera sido guay. Vale, ninguno de los dos ha tenido la mejor mano de su vida. A ver si lo compensa... Uy, va, Reindrop sí que la tiene. Reindrop acaba de compensar... Una locura. Vale, pues campana y rezar para que te toque algo con lo que aprovechar de tener doble amuleto. Ya sea el ratoncito, ya sea el caballero... La campana en el mirror es que es demasiado brutal. Te acelera demasiado. Porque se rompen... La campana no campana se nota demasiado. Se rompen el turno de evolución y se nota una burrada. Pues... Gitte Chris mete ya a la Európolis. Aunque no le puede sacar partido. No le puede sacar partido ahora mismo. Con la 1-2 y ya está. Uy, el ángel. Pues se lo va a auxiliar. Si no mete a Európolis, se lo auxilia. Si mete a Európolis, juega la de coste 3 y roba. No, creo que mete a Európolis también. Es un turno de respuesta. Si fuese primero, sí jugaría el ángel. Hombre, claro. Porque el otro tenía el mismo mana que tú. No, pero ahora mismo... Si mete a Európolis, va a entrar la de coste 3. Va a robar un montón Gitte Chris y ahí ya empezará a jugar. Porque además se está acercando al turno de evolución. Pues no, el ángel. No quiere, no quiere. Pero es el ángel. Vale, quiere hacer un turno fuerte en el cual pega con él. Mete los arbolitos que tiene con los manás y termina con la Európolis. Pues aquí tiene que auxiliarla. Para ser de seguridad, es mejor jugar en el 4, por ejemplo. Ya. Ahora tiene que auxiliarla. No, pero en turno 4 tiene mejores pasos que hacer. ¿Cuál es el puni? ¿Dos de daño? Dos de daño. Tres, cuatro, como mucho. Pues no me gusta. O sea, Gitte Chris ha aprovechado para robar, pero no me gusta. Uno, si cuatro podría llegar al 0. ¿Por qué ahora puede hacer? Solo puede jugar a humana en la putada. O sea, lo peor posible es que te juegue una de uno, que solamente le quedan 5 en el deck. Y que te baje la ciudad. Ese es el peor turno posible. O sea, ni siquiera es tan malo. No. Aquí robar. No te puede hacer. Aquí robar. A robar, ¿no? Riendor. Riendor debería tirar la de coste 3 para robar y pegar ahí para limpiar. O a la cara. Yo limpiaría. Yo pegaría a la cara. Creo que... No, pues a la cara. Ah, va. A Europa. A Europa. A Europa para potenciar el máximo el daño. Y ya de caliente turno. Sí, si no va a ser muy molesta tener... Y ahora... Sí, a sacarle partido a esto. Aunque no hay mucho partido que sacarle, en verdad. A ver, puede limpiar con la que hay en mesa. Si tira el ángel y tira la cura, puede hacer el tic de daño. Porque es cuando entra el árbol, ¿no? Sí, es cuando entra. Pierde la fuente de daño que está en juego ya. Si tira ese 1 o 2, si incluso te lo querés quitar. Es que lo malo es que viene ahora el turno de evolución. Entonces... Tampoco le sale tan rentable todo lo que haga. Porque todo lo que él juegue se lo puede quitar encima fácilmente. Riendor. El haber jugado la mínima cantidad de cartas también es muy importante. Ahora mismo. Madre mía, la mano que tiene. Si es que... Tiene 2 ya. El amuleto esa es demasiado, tío. Tiene 2 ya. Uy, va. Lo que le ha entrado, tío. Me da pena... Me da pena el que le cae el de abajo. Pues puede jugar árbol y la de robo. Si quiere. O árbol... Puedes jugar árbol, el coste 1... Espera, puede hacer árbol, maná... Otro árbol y la de coste 1. Y le baja un montón el coste a las dañas. Sí, pero una barbaridad. Y evoluciona el de coste 1 y se vuelve una bestia. ¿No? Sí, sí, sí. Madre mía, que claro, ha evolucionado. Un monstruo. Un monstruo. Qué bestia. Es un 5-3 ahora. Y no se gasta el árbol por si le toca una ratoncita. A ver, de aquí puede responder... Bueno. Bueno, mi arosquen por un tubo, puede exiliarlo. Pero yo exiliaría con el... No sé, con el hechizo de 2 mejor, ¿no? Sí, sin duda. No sé, hasta qué punto. Yo creo que sí, ¿no? Está 3 de vida. Sí, es que si está 3 de vida siempre es más rentable eso. Siempre. He dicho siempre. Hombre, la única cosa que te favorece de eso es que te acelera en 1 la ania. En 1. Y pasa, tiene la ratoncita. Sí, no me hace pena. Es que pasa, tiene la ratona. Y va a jugar 2 miaursken en este turno, o sea... Doble miaursken. Y encima, presenta una mesa muy agresiva. Para después jugar él, una ratoncita con evolución. Y al siguiente turno, una ratoncita con 3 arbolitos. Es muy bueno. En turno 6, ahora ratoncita más evolución. Y después en lo otro. Sí, y luego sabiendo que en el 7 va para ratoncita de nuevo. Evolución para protegerla de un posible Kurt, que tenga que enfrentarse. Exagerado, en mi opinión. A mí también. Yo creo que no hace falta. Creo que la podía guardar para... Para doble ratoncita. La primera en turno 6 y la segunda en turno. Ay, va. El daño que tiene ya... Tiene 8, 12. Dos evoluciones. Pues yo aquí veo Kurt. Maná. Árbol, árbol. Sí. Y matar a un miaursken. La mejor forma de limpiar, sí. No tengo ni más con el mejor. Y le cura un poquito. Sí. Kurt, maná... Árbol, árbol. Y le baja en 4 el coste a las dos anias. Y roba dos cartas. Se queda uno vivo. Un gatito. Sí. Pero te lo puedes permitir ahora mismo. Estarás en 16 de vida con la cura. Sí, te va a curar. Eso todo es daño. No es daño que va a pagar el gator, lo que te cura. Y pisa que las curas te las puedes siempre encontrar. Tú vas segundo, tienes más puntos de evolución. Puedes tener otro Kurt que te cura otra vez. Puedes tener campanas. Puedes tener la propia carta que te genera. Ahí está, árbol. Sí, lo que te has dicho. ¿Hubiera tener la campana este turno? No le ha sido un poco más rápido. Sí. Es que primero tenía que haber jugado el de coste cero. Si ibas a jugar árboles, te hubiera empezado. Sí, si hubiera jugado el de coste cero, hubiera tenido campana. Sí. También es lógica... A ver, tiene cierta lógica el tema de haberse guardado eso por si le tocaba una ratoncita. Porque una ratoncita podría haber jugado ratoncita más árbol. Puede ser por eso. Sí, es lo mejor. Pues ahora ratoncita y exiliar. Porque jugar ratoncita más ratón no le compensa. Tendría que evolucionarla, chocarla y no tiene maná para hacer todo eso. No, no, no le compensa. Es una tontería. Exiliar queda muy bien. También puede hacer otra cosa, que es jugar al sacerdote este y evolucionarlo y que le quede un 7-1 que exilia algo cuando muere. Pero me parece una tontería muy grande. Sí. Y ahora ratoncita y exiliar. Y 7 turnos ya tendrás ratoncita con 3 árboles en la mano. La siguiente ratoncita va a ser la muy buena. Y esta ratona aquí la está forzando. Ese árbol no lo tires ahora. No, no, no. Bueno, no sé qué va a hacer. Tírales de árboles. Es sacrificar. Están viendo el chat en inglés. Están viendo el chat en inglés, por favor. Dígame que sí. No, yo no. Ahí está, vale. Y auxilia. Pero ¿por qué están espameando eso, tío? ¿Qué están espameando? Creo que me pedís el mío, Oscar. Están espameando eso. Ahí lo puse en el chat. Para que después lo sepan lo que estamos hablando. Pero eso es en inglés. En japonés no dice eso. No, pero ¿y lográs eso qué queda? ¿Y lográs eso qué queda? Sí, sí. Hay pocas personas en inglés. Coño, hay 2.191 personas viendo el directo allí. A mí no. A mí no hay tanta gente viéndome. Pero los que estamos aquí somos la selección. Los que estamos aquí somos la selección. Casi, casi, casi. Anuncio. Sí, sí. Casi, casi. Bueno, aquí Kurt más campana. Es perfecto para limpiar. Lo que no sabes es que después le viene una ratoncia. Y es su última evolución. Madre mía, más ratona. Madre mía. Madre mía, más ratona. Así de a gusto. Así el mazo va un poquito mejor, ¿no? Hombre, ahora va a ser bastante sencillo que se encuentre la carta que quiere. Me parece súper estúpido este turno, tío. Y le queda un arbolito extra para la ratona gastando con cuatro árboles. Pero nada, yo creo que va a evolucionarla. Yo creo que va a robar primero. Luego verá lo que hace. Sí, pero con ratones no puede... Solo con ratones no puede matar a Kurt. Si le hubiera tocado a un sacerdote, sería la leche. Ahí está. Iba a jugar dos árboles. Yo creo que igual lo hubiera hecho a jugar a salir a lo que saliera. Mira, pues se ha quedado muy bien. Yo también lo hubiera hecho a salir a lo que saliera. Porque a no ser que te hubiera sacerdote ya en la mano, no hay nada mejor. Madre mía, más ratona. Madre... Como le toque otro, es partida. Como le toque otro, es partida. Una, ¿no? Porque tiene dos anias en la mano. Como le toque otro hechizo del hambre, es partida. Bueno, tienes sacerdote, más o menos. Menos que más, pero bueno. Juegas una, ¿no? Para mí es una seguro. Una seguro. Una sí, porque el crabí ya lo tienes ahí. ¿Las dos? Las dos. No estoy seguro de si es correcto o no. No, a ver. Fijaros, no hay posibilidad de que limpie eso. Es imposible. No tiene evoluciones, no tiene curt, la campana ya la gastó. No puede, no puede limpiar esto. No tiene huecos para ratona. Cur y doble cura o algo así. Es que no tiene huecos ni para ratona. Tiene solo dos huecos con los que jugar. Me parece que igual me sigue pareciendo innecesario hacer la demisión. O sea, vos haces a mi scraping, que te sale 3 pp y después limpias long work que panabe. Y ya. No me puede limpiar esto. Ya, no puede gestionar esto. Esto ya es demasiado. A ver, es un riesgo innecesario. Porque imagínate que tu juego era una magna. Con magna sería un problema. Sería un problema bastante gordo, además. Ratucita, llegas muy tarde. Muy, muy tarde. Se acabó la partida. La gente dice que no puedo al creep, cealot. Sí, es un buen manco. Bueno, es el cealot con tetas. Cero pp3-5, no. Cero pp4-5, sí. Es el cealot con tetas. Yo no digo nada. Será la madre. Tú piensa, todo lo que lo conviertas en waifu, gana poder de ataque y defensa. Va adentro perfectamente del lore. Por eso la carta más potente es un tipo sin cabeza, ¿no? Porque en su interior es waifu. La carta más potente del juego es un tipo sin cabeza. La carta más potente de rotación es un tipo que dice tan de que es. Pero porque son los jefes del harén. El protagonista de los harén es un tío. Que después haya 20 días que sean lo importante del manga, eso es otra cosa. Pero el protagonista es un tío. Bueno, ya tiene una ANI ese de mano. Hombre. Y que lo pone en plano para que todo el mundo se identifique con él. Pero bueno. ¡Ay, Aurópolis de mano! Bueno, tiene la campana. Que eso, quiera que no. Algo es algo. La campana siempre ayuda, tío. Lo bueno es que como tiene un malice, no le preocupan los ángeles. Tiene el perro. Es demasiado. El perro no lo va a gastar ahora. El perro trampa. Sí. El perro no sirve para nada ahora. Hay que tener muchas cosas, ¿eh? Como para que tirarlo al turno 1. 100 segundos sobre todo. Si eres primero. 100 segundos es casi criminal. Si eres primero contra Haven y tienes el guía del páramo, ahí capaz que lo juegas. Hombre, así sí. Pues aquí un malice... Aquí el malice cae muy rico, creo yo, ¿eh? Llámame loco, pero yo aquí tiene el malice, pero ya. La cabra de la legión no me llama. La cabra cumple su función. De cabra. No, no se hacía de la cabra. Bien que hace. No, dice nada. No, esta cabra no es suficiente para mí. Pues a Europa les paso. Ya está. No tiene nada más que hacer. No, se pasa el turno y sale la Europa les más. Si solo lleva una. No, ahora la Europa les dices que es lo único que debería jugar. Ya faltan dos turnos para la evolución. Que es cuando de verdad no debería jugar nada para que no aproveche. Pero bueno. Ahí viene la cabra. Todas las páramos. Esta cabra. Mira, cabra más árbol. Recordemos que es al romper los árboles cuando el perro gana ataque. O sea, primero tiene que jugar un árbol. Que no estaría mal que lo jugara ahora mismo. Esa que si todo queda guía del páramo es un puniz enorme. Hombre, eso está claro. Si quiere hacer cosas con el perro, puede jugar el árbol el turno que viene, el perro y el... No es Juanico. No es Juanico que usa el perro. No es un turno de la evolución del otro. Ya. Debería estar más a mano seguro. Y si se lo quiere exiliar, pues hay una posibilidad entre dos de que no lo haga. Claro. A ver que le toca. Ratoncita y campana. Uh, no sirve para nada. Una mano un poquito... Se va a comer una de daño gratis. Gente Chris... Gente Chris va a hacer mucho daño este turno, eh. Pero mucho. Y si es de turno Ceres. Uff. Se le complica la cosa a Raindrop. Esta partida. Pero bastante. Ya todo empezó mal. ¿Preguntan si los contenders son todos los que ganaron en Open? Eh, no. Están los que ganaron los seis últimos. O sea, desde abril hasta septiembre. Y los dos mejores en... Los dos... Bueno. Los dos mejores en puntos van al mundial. Sí. Los dos siguientes van a la competencia. Espero que... Para que no sea tan... O sea, el tercero y cuarto en puntos. Sí. Y tiene la loca de los gatos. Ese perro. Ese perro ahí. Buah, con cinco de ataque. Ahora necesitaría un Kurt. Necesitaría un Kurt. Para poder limpiar y perdiendo al Kurt. Que es lo más doloroso. Y no lo tiene. Coneja. Ratoncia. Ratoncia. Ratoncia y tiene dos árboles. Yo también le digo coneja, tío. Le hemos cambiado ahora. No sé por qué. Es una ratona, ¿eh? Baja ratona. No respetáis la especie de las cartas. Estamos asumiendo esa especie. Pues a un conejo de hojas cortas. De orejas cortas. De hojas, ¿eh? Y cola larga. Es un árbol. Pues ratoncia es lo único que puede hacer ahora mismo. Ratoncia. Una terra. Ratoncia y su novio. Ahí está. Mata a este y le queda el hueco para poder jugar a él. El maná, árbol y árbol y sobrevive el ratón. Sí, maná, árbol, árbol. No se le quedan mal turno, ¿eh? No, le queda una mesa bastante decente. Y el siguiente turno piensa que va a robar una brutalidad. Así que... Sí, sí, sí. Esto no está para nada terminado. Miarrusken. Se puede plantear jugar el Miarrusken ahora. No está mal. Pero yo proteger el ratón este es mucho mejor. Estupendo. Madre mía el ratón ese, como que decía. Vale, tiene un Krabi en la mano. Que para matar a Ceres no está mal, la verdad. Pero Ceres no va a morir tan fácilmente porque la va a evolucionar. Y Ceres evolucionada no muere con un solo Krabi, compañeros. ¿Qué le decís de culo? Pero muere con Viridia. Ya, eso está claro. Pero lo que no sé es si la Viridia esa saca... Sí, ha usado ratonas, recuerda. Sí, sí, sí. Esa Viridia saca algo. Saca la evolución. Esa Viridia. También puede hacer el Shiba. Si quiere. Con Evo. Para tenerlo ya activado, el efecto de daño. Sí, pero estaría gastando su última evolución. De cara a un posible Kurt en late. O sacar la más partida de una ratona. A ver, yo creo que Viridia si no se queda mal. Muere. Ya, pero te queda el guardián. Y deja un 4-6. Que también el problema de dejar un 4-6 es que... Tú no controlas los guardianes. Pues tira la ratona. No está mal del todo, de la ratona esta. El problema es que no va a jugar... No va a invocar ratoncito. No invoca ratoncito porque se le muere la ratona. Invocar a Miorxen. Sí, Ordelul. Invoca a Miorxen. Los árboles de que te sirven ahora. Tienes una Anie, sí. Pero, ¿qué más? Está 20 vidas. O sea, tenía que haber hecho árbol primero. Claro, ha perdido la ratona. No, no tenía maná para ello. Tenía que ganar el maná estampándola a ella. La evolucionó para ganar maná, para poder jugar algo. Pues ahora la Viridia entra perfecta. A ver si se confía a Guilty Chris. A ver, mira. Te están tirando dos céntimos. Matilda y... A ver si te aburres. Yo soy medio mendigo ahora mismo. O sea, tírame dos céntimos a la cara si quieres. Tira... Totalmente de acuerdo con todo lo que decís. Pero a ti no te van a tirar céntimos. No, pues no céntimos. Yo tengo los dólares. Vale, mira. Pues se está confiando Guilty, ¿eh? Guilty se está confiando, ¿eh? El no tener Viridia activada cada vez hace más. Ya. En el chat ya se están aburriendo. A ver, puede tirar la loca de los gatos, en verdad. Tendría dos activaciones más de última voluntad. Tendría más árboles. Sería una oción mejor incluso que esto, creo yo, ¿eh? Sí, la matas. No gastas evolución. Pero tampoco tienes muchos más árboles para sacarle partido a esa... A la loca, ahora mismo. El hechizo de Ceres te ralentiza una brutalidad a jugarlo. Pues, ¿cómo voy? Pues con... ¿Cómo voy con la muela? Pues... En Antium... Yo un monster para contrarrestarlo. Y ahora castear. La tengo rota. Ahí, la muela de juicio. Horrible. Sí, además me quitaron estas dos. Y se me ha roto esta otra. La del otro lado. En serio, Mati. Está tan aburrido. Va a dormir un rato. Por favor. Dorme un rato que se te pasa mal. A ver. Fíjense, en turno 7 jugar a Shiba está muy bien. Porque han ganado ese Miorsken 1 de ataque gratis. Y tiene... Es un 6-6. El Shiba. Está dulce de vida. Con la amenaza de que te pueda jugar a otra Anie. Ojito, cuidado. Lo único que no tiene evolución es para sacarle partidas de Kurt. Ese Kurt es como si no existiera. Pero teniendo al Ángel... La esposa cambia. Y tiene otra veridia para aprovecharlo incluso más. Siguiente turno es turno de 4 de daño a la cara. Esto también lo tiene que tener presente Guilty Chris. Madre mía, Mati está un poco mal, ¿eh? Por favor. Que alguien le dé su medicación. Es que... A ver. Su nombre en el Discord de casi jubilada... A lo mejor tiene más significado de lo que pensáis. Bueno, ahora tiene que jugar los gatitos a ver si le tocan árboles para aprovechar mejor el maná. Si le tocan árboles... Ahí está, árbol. Perfecto. El Shiba muere... Y con la evolución puede matar al Miahorsken. Sabe que se va a comer 4 de daño en el siguiente turno. Pero bueno. Sí, pero es que los daños son muy duros. Tiene que matar al Miahorsken. Tiene que jugar la fauna, ¿eh? Y le dio otro árbol. Anda, mira que estupendo. No tanto. Tiene la mano de... Es que el hechizo de Ceres le está pesando mucho ahí. No le va a sacar partido. Y aún le faltan muchas sombras para que entre una Aisha. ¿Puedes jugar un sacerdote y el otro? Y que le quede un 5-5. No sé quién ahora sigue. No. ¿El qué? Nada, nada. Tú sigue. Gira eso. ¿12 mensajes? ¿Qué habéis hecho? Para menos tiene el Bani. Se ha dado para la tira. ¿600 segundos? ¡Qué cabrones! Y después... Después soy yo el malvado. Ahí está. Ahí, sacerdote. Y aprovechad al máximo el ángel. Y ya estaría. No puedes hacer nada más. Ya no puedes hacer nada más. Uf, es que mira todo el daño. Se le ha quemado una carta que tampoco importaba mucho. Mínimo ponlo a 5 bits, tío. Ya que te han tirado 2 céntimos que te lo tiré en buena tesis. ¿Sabes lo bueno? Que como no tengo activadas las alertas, no va a aparecer ahí cada vez que pone un céntimo. ¡Klaska, texto! Un céntimo. ¡Klaska, texto! Yo en la de la nerda sí lo tengo puesto en mí, yo creo. Yo le esperé 10 mensajes. Y parece que sigue. Se va como a los 600 segundos. A ver, ¿qué puede hacer que te crees ahora mismo? Bueno, pues ya está. A ver, pero es que a este chico le gusta comerse baneado. A ver. Es así. Hay personas que lo buscan. A ver, con el perrete puede compensar matar al ángel. La diversión la echaste. ¿Cuántas lagos va? Aún le faltan una o dos, creo. Tendría que jugar ahora mismo a la loli y un tot. Es que tiene dos tot ahí. Juega uno. Depende cuánto le vaya. Si le faltan dos, juega dos. Si le falta uno, juega uno. Ahí está, juega la loli. El problema es que tiene seis de vida. Con lo que tiene en la mesa, ya está. Lo malo. Le toca cualquier cosa a Raindra que tenga posibilidad de asalto y ha perdido. Esto que puede acabarse ya, en cualquier momento. No, sería el empate, en verdad. Mira, esto no tiene asalto, pero puede hacer daño. Sí, pero son daños constantes. No es mucho. Y tiene a Magna. Dos Magnas, por si acaso. Pero es que no tiene mejor jugada que Magna, la verdad. No. Sería ángel, Magna y exiliar. Eso es lo mejor. Y exiliaría a Thoth, por ejemplo. O a la loli. Que tiene posibilidad de asalto a la loli. Y ya tiene 16 sombras. Tiene que exilar a la loli. Sí. Tiene que usar Magna para matar al perrito y a Thoth. A la otra y sí. Y exiliar a la loli con el ángel puesto en juego. Es la mejor jugada que puede hacer ahora mismo. No, no. A la otra. Que tiene una cosa de asalto. Tío, una carta. Él no sabe que tiene a Cawain en la mano. Pero sí sabe que tiene posibilidad de tener fantasmas. Es el problema ahí. Tú dices, por la Aisha. Vale. Por eso dice Nipper. Con el amuleto Aisha pega la cara. Pero bueno, estás a 3 de vida. Sí, pero que te la puede bajar muy rápido. Imagínate que juega un Cawain. Y le te mete otra Aisha. Ahí está. ¿Se ha muerto alguna Aisha en esta partida? No, pero va a bajar una ahora. Exacto. No, pues mira. Va a exiliar a tot, entonces. No, la mata. ¿Por qué la mata? Sí, sí, sí. No exiliar a nadie. No exiliar a nadie. ¿Por qué la mata? Perdiendo una potencia tan fuerte como esa. Pues está. Pues Cawain ya la cara. Siguiente turno es turno de buffo de Shiba. Pues tot, Cawain. Sería la cara con... A lo mejor se quiere guardarle Cawain, en verdad. Sí. ¿Se puede curar a dos? Eh, fíjate. Tiene la loca de los gatos. Puede jugar a tot, puede jugar a Viridia para que le quede un guardián y ya le empieza a hacer daño y después tiene posibilidad de jugar a la loca de los gatos. No, juega la cura de Doi y le queda un guardián. Que no es ninguna tontería, es que le queda un guardián. ¿Está con la metroseta? ¿No puede estar? Cura, punto. Cura y... Una cabra, mismo. Está bien, la dejas ahí. La cabra es la que más potencia tiene ahora mismo en la mesa. Está bien, sí, es daño, es daño en mesa. Y pese a que todo menos la Aiza de la izquierda y la... ¡Madre mía! ¡Ay, va, Dios! ¡Madre mía! Estos son tres de daño de... No, Ángel más... ¿No le llega a todo? Ángel más ratonía. Ángel más ratonía, ¿no? Estos son tres del ratón más tres del bicho son seis. Yo me tiraría a la piscina. Si no, es que el otro... Creo que sí. A ver, Ángel más ratonía... Tendría cuatro manas. Tienen dos viridias. No se stackean, ¿no? No, no se stackean. No, solo sale una. Sí, porque sigue estando el efecto activo hasta ahora. Tiene que hacer Ángel más ratonía. Cinco, seis... Ahí está. Ah, que tiene el Ángel, ¿verdad? Se encuentra un ratón... Sí, por eso estaba contando yo... No sé, el daño. Claro, pero no puede stackear el daño dentro. Claro, claro. No. No hay problema. No, pero puede hacer mucho daño a la cara con los arbolitos, con el Miaursken. El Miaursken piensa que son dos daños, más el daño del Ángel. Son tres daños el Miaursken jugarlo. No es ninguna tontería, ¿eh? Seis... Tiene un ratón ahí también. Es que tiene que exiliar algo. A un daño. A un daño, se queda. Sí. ¿Que le exilia a la local de los gatos? No. A ver. El siguiente turno hace cuatro daños por Shiba y... No, ya tiene letal. Dinticris ya tiene letal. O sea, tira árbol, 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 árbol. Ya está. Es que no necesita otra cosa. Sí, sí, sí. Árbol y abre brecha para pegarle ahí... No sé si el otro hubiese tenido letal. Haber jugado sin el Ángel y... Ah, le faltaba un daño. Ah, que te entras... Le faltaba un daño, le faltaba un daño. Perrete. Podrían dibujar al perrete. Y llegaría igual. O sea, tirando árboles se le da. Sí. No, a ver, lo he hecho para que no se le quemaran cosas y demás, pero... Que esto es letal, pero... Desde... Desde yo qué sé. ¿Y le vas a hacer BM, en serio? Ah, tampoco a BM, hombre. Ah, lo hice de la forma... No sé. A ver, la forma más justa. No es BM. Lo he hecho de la forma más justa. He hecho un montón de jugadores... No. Eso ya está muy sensible con el BM. Una cosa... A ver, BM y otra cosa. Es que no he hecho la jugada exacta para no hacer BM. No, en verdad no he sido BM, porque... Le he matado con el daño justo y no he jugado nada innecesario a partir de abrir un hueco. Que lo podría haber visto con el perro también, es cierto, es. Pero bueno, que no está mal. No está mal. Ha estado jugando bien. Raindrop ha estado a puntito de ganar. Necesitaría un amuleto más para sacarle partido ahí al Ángel. No lo consiguió. Una pena. Y también faltaba un turno para poder activar el SIVA con daño directo a la cara. Que eso es un puntazo. Muy importante. Bueno, alguien te crees aquí. Es muy fácil lo que tenga que hacer. Quítate todo hasta que te toque Olisa o la Rhinocaracha. El resto da igual. Ya el resto ya irá viniendo. Y nada, tiene una mano bastante malilla para lo que es. ¿Vale? Aquí vamos a ver el Quiblader turno 1. Importante en este tipo de enfrentamientos. A ver, a ver. Siendo primero, no es ninguna tontería. Ya. Sí, yo lo he dicho siempre. Pero hay mucha gente que defiende lo contrario. Vale, tiene opciones de devolverse Rhinocaracha a la mano. Lo que le falta es la Rhinocaracha. Y en este mazo de Imperial, que juega bastante agresivo y tiene bastante pichos con asalto, es más determinante que en otras versiones anteriores. Sí, a ver, que también tiene muchos buffos, agresión de mesa. Ahora, wow, Dios mío. Es un mazo agresivo-agresivo. ¿Has visto lo que le acabé de tocar? Es un mazo agresivo-agresivo. ¿Has visto lo que le acabé de tocar? Justo lo que necesitaba. Tiene mucho guardia, mucho salto. Justo. Tiene que robar la carta que quiere. La mejor carta que podía jugar este turno la acabé de robar. Sí, ahí está. La curvita, que es lo bueno de un Imperial, la está teniendo. Rewar, qué dolor. Era más importante. Ay, por favor. Pues, turno 2, jugar eso es simplemente decirle, mira, tengo algo con lo que puedes chocar. O para minizar el Burst, en verdad. No está mal pensado jugar ahora mismo el elfo. Porque estaría realizándole un turno. Los árboles estos para robar está bien. Tiene que buscarse Olisa o Rhinocaracha, porque si no... Es una decisión dura, porque o te proteges un turno completo con el elfo o robas. Y se ha robado el Rhinocaracha, como tiene que ser. Aquí viene la curvita. Uf, es del páramo. Vale, pero se va a buscar a Baleon. Es demasiado bueno jugarse a Baleon. Y según encima, por algún casual, le sobrevive. Los que odian ese bicho en turno 1. Uf. No, está hablando de jugar el War. Al War. Ya. Supongo. Vale, vale, vale. Supongo, supongo. Rhinocaracha y el disparo. Es lo mejor que puedo hacer ahora mismo. Va a quitarse aunque sea 1. Pero es que a partir de ahora va a irle muy mal al Tiki's, con lo que le va a ir tocando a Reindra. Está hablando del War, Rarito. Yo el 1-1 sí lo veo bien. ¿Qué va a hacer? 1-2-3 de daño. Tiene que matar algo. Tiene demasiado daño en la mesa. Jugar esto no me convence en nada en absoluto. A pesar que quiera, limpiar toda la mesa, no tener nada ahí preparado. Avanza un poco la Rhinocaracha. Es porque si le hace Bileon puede hacer Rhoge, Barra y el área. Eso solo el Rewar. A ver, una cosa que puede hacer... No creo que va a ver. Seguramente jugará Bileon, ¿no? No, puede hacer un Rewar y hasta ahí. Aunque jugarlo en el 5 tampoco es malo, ¿eh? No, Bileon en turno 5 es mejor. El hechizo y tal. Más que por el hechizo, es por evolucionarlo. Te acelera mucho todo. Y el gana de estadísticas, con sus estadísticas, se vuelve una bestia. Puede ser lo que dices ahí. Puede ser simplemente... La danza de la espada no le va a sacar mucho más valor. No, fíjate en una cosa. Que puede hacer en turno 5. Con el maná recupera un maná. Conseguiría el hechizo otra vez. Tendría un arbolito para jugarlo en un juego. Para que todos los buffos sean mucho más bestias. Pero ahora... Ahora tiene que exiliárselo. No, puede hacer otra cosa. Que es... Tiro el reino de una garacha, tiro el disparo y tiro el área. Y pira todo menos el Rewar. Pero tú crees que alguien te escucha? Madre mía, qué puta es una defa. Así les va. Ahí. Igual estoy pensando más en hacer... No, Mati está baneado. Baneado un rato, Isaac. Ojalá sea cierto lo que has dicho, Nameles. Y yo no le voy a decir que está mal hecho. Al contrario. Ahí está el área. Un martillazo bien merecido. Lo siento. Es que... Si era un troll de los chats de Twitch. A veces te pasan esas cosas, tío. Vale, tiene... Te pegan un martillazo en la cabeza. Tiene ya a la señorita esta. Tiene que jugar el Ether para generarse... Para este turno. Por si le entra algo... Y tener el buffo. Tendría ya el árbol jugable. Para darle un buffo mayor a Rewar. Lo podría evolucionar. Y aún encima puede jugar a la asesina. Todo en uno. Ether. Ether árbol. Ether árbol. Bueno, si haces Fall Fight no nos haces árbol. No haces árbol. Evo Rewar creo que es seguro. Sí, sí. Es... Perdón. Evo Rewar... Eh... Juegas en el maná. Te jugas el árbol. Tienes el hechizo con el buffo del árbol. No sabes a darle al buffo y pegar este turno. Sí, sí. Es que tienes que... Supongo que va a ser así. Es que es muy bueno... Puede pegar de 5 este turno con el hechizo. Ahí está. Me da una buena leche. Lo esconde. Le da más vida. Claro. Ahora juegas el árbol. Juegas el hechizo. Y juegas a la asesina. Es la jugada perfecta para que ese Rewar sea una bestia. ¿Va a jugar el otro Rewar para protegerlo de hechizo casi 5 heranas? Sí. A ver, es la otra opción. Me gusta, me gusta. Esto es lo primero que ha hecho. Pues que juega el árbol y ya está. Es el guía del páramo. Sí. Juega el árbol o el guía del páramo. Yo hubiera jugado mejor el guía del páramo. A ver, si juegas el árbol no juegas el guía, ¿sabes? O sea, si juegas el guía no juegas el árbol. Sí, exactamente. Lo ha hecho por complementar el turno. Yo hubiera... Yo hubiera incluso jugado el gufo. Es que lo ha hecho para completar el turno. Bueno, pues... La carta de Ciliar no sirve para nada. Uno. Dos. No. No, a ver. No le debería faltar un PP de 3. Ahora, Lisa. Reino Caracha, Reino Caracha, Evolución. Y la Mistolina la jugará al 8. O antes si se quiere defender. Por una guardia. Puede usar Reino Caracha, devolvérsela, Reino Caracha, Evolución. Le quedarían dos manás que no puede hacer nada con ellos. Dependería completamente del robo. O puede hacer Lisa. Reino Caracha, Evolución. Limpiará el del páramo. Y tendría la otra Reino Caracha ahí preparada. Sí, va a ser un turno de Reino Caracha. No tiene pinta de más. Bueno, puede hacer... Sí, Reino Caracha. No, es una tontería ahora. No, no creo que lo haga. No le quedaría mana. Si tuviera un mana más, sí que lo podría hacer. No, digo... Jugarla para perderla. Como tiene un Bound Set. O sea, puedes jugar un poco. Ya, pero... Pensa que aún no está demasiado cargada. Necesita esto porque sabe que tiene Guardianes el mazo del rival. Y son bastante molestos, además. Fíjate, ahora Mistolina lo que tiene. Que es muy poderosa. Dole mana, te da bufos. Tiene que hacer el golpe. O sea, tiene que golpear con Reward. No para recuperar PP de ninguna forma. Ya. No para ganar más bufos. No, pero puedes tirar el bufo este. Tirar el... Puede pegar de 8 y esconder los dos. Sí, puede hacerlo. Sí, sí. No da ninguna tontería. Bueno, no tendría mana para todos, ¿no? Sí, tiene. Con 5 PT. Ya, ¿y cómo los esconde? Con doble bicho de 2. Con este ego. Que le da el otro. Sí, sí. ¿Cuál te ha bajado la cara? Ah, sí, sí. Yo pensé que estabais diciendo de bufarlos y tal. Y yo digo, no, no tendría mana para tanto. A menos bufarlos, no. Pues solo va a... No, mira. Puede generar este turno otro. Sí. Solo va a esconder a uno. Va a tenerlo ya guardado. Sí, realmente con que se esconda uno ya. Debería ganar. Sí, el más fuerte ya está. No hace falta esconder los dos. Pero cambia un dos dos por un dos uno. Pero cambia un dos dos por un dos uno. Realmente no entiendo por qué. Por guardar el... Por conservar el hechizo de uno de daño. No merece la pena. A ver, piensa que... Yo creo que la mejor jugada pegar con los dos es esconderlo. Nada, fíjate una cosa que... Con todo el daño que tiene ahora mismo con ese reward, tiene cinco daño ahí. Más dos del bufo ese. Más la Ivory. Y ya está. Con el hechizo de uno de daño, la Ivory y el hechizo de uno de coste ya tiene letal. No puede hacer eso. Simplemente ha dicho, venga, con Ivory y bufo... Sí, es letal. Siempre y cuando no pueda ponerle el muro de Babilonia ahí delante, no puede protegerse. No puede ser Ivory y de nueve. Ivory y de nueve. Da igual. Rose no puede parar eso con los guardias de dos. Que son dos, dos. Sí, eso... El guardia más fuerte que tiene es el de Villa la Bestia. Pero mira ahora, si tuviera Predator y Mike, casi perdía. Sí. Si hubiese escondido los dos, necesitaría doble Predator y Mike. Yo creo que era mejor esconderlo, eh. Aunque gaste el hechizo de cero, tío. Bueno, si sacrifica... Se lo vaya a la cara. No pierdo el daño, no pierdo nada. Pero bueno, así es relevante en esta partida. Ya está, ya se acabó la partida. Sabe que tiene letra, de hecho. Porque sabe que tiene el hechizo de cero y un bujo. Esos han hecho el daño. Tiene toda la información ahora mismo, Guilty Chris. Sabe que ha perdido. Sí, Faith Babylon. ¿Ves tú? ¿Qué haces? Me jugando a Arbordito. Cuando pasa. ¿Por qué? Aquí sí... Esto es BM. Esto es BM. Aquí sí podemos decir que es BM, Nipper. Esto sí, BM. Dos cartas atrás ya estaba letal. Esto sí. Voy a beber un poco de agua, que me ha dado envidia este señor. Y vayan a estar en la batallita. Es que está diciendo que... Que... Roach es favorable contra Natural World. Por favor, ¿cuántas veces jugaste el matchup? Oh, puta. Esto es lo contrario. Lo cual, 20 veces gané las 20. Sobrado, Bart. Vale. Ahora están forestal contra forestal. Pero uno es de Omnis. En este enfrentamiento... No sé yo, eh. Yo creo que Omnis tiene más ventaja. Depende de la velocidad con la que vayan saliendo las cosas. Lo que sí que como Guilty Chris ya tiene a Lisa, pues... Ya tiene una parte muy importante del mazo desarrollada. Puede tirar el maná. El raindrop aquí, no pasaría nada. Ya tenía el maná. Después tira el... El guía del páramo. Si se lo matan. Tiene un arbonito para activar. Tiene también ahí a las... Así se ven. Es muy bien. Oh, iba. Otra más. Ya tiene dos lisas. Dos lisas antes de 1 a 3. Qué burrada. Y con dos elfos. Y a Lisa más que Roach. Bueno, siendo el primero, supongo que sí. Porque si es turno 3, Lisa. Y turno 4, Lisa. Ya, ya. No, pero en Lisa es bastante más eficiente. Porque la reino caracha no la vas a jugar hasta ese turno, más o menos. Y para eso puedes jugar eso una Lisa. Y el otro tiene información, sí. Pero... Aquí hay Lisa. No hay nada que discutir. ¿Te lo estás pensando, Gui? ¿Te crees en serio? Una Lisa ahora mismo es... Es que es demasiado eficiente. Para hacer turno. Ahí la tenemos. Pues tenía, antes de turno 3, doble Lisa. Por lo que te hayas perdido. Madre mía. Doble Lisa. Y tienen dos elfos en la mano y demás. Es muy fuerte eso. Es que va muy rápido. Ese es el problema. Irene. Tiene doble Lisa. Dos bouncer. Madre mía. Qué mano. Ya tiene las tres. Si juegas Lisa, ya tiene las tres. Y no caracha. Bueno, puedes jugar ahora... La otra Lisa. O el hechizo de coste 3. Y nada. Si juegas Lisa. No. Este turno tiene que jugar de forma. Tiene que tirar el hechizo para limpiar a Irene. Irene, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Irene, ¿no? Yo no he pegado a hacer con ella. Y eso es demasiado daño. Eso es un hecho de daño a la cara. Ella se llamaba Irene, ¿no? La dorada. Irene, Irene. Sí. Es que Irene... Cuidado, como la dejes pegar en turno de evolución. Que el siguiente turno es turno de evolución. Sí, sí, sí. Ocho de daño a la cara, ¿sabes? Poca broma. Es un problema muy gorda. Se viene la Tempo Rouge. Tempo Rouge. Me tiene ya dos a la mano. Mira, juega una. Pues... Nada. Evolución al que tienes ahí. Para tener a los árboles infinitos. Y... También puede jugar a... A ver, evolución para pegarle cuatro a la cara. Sí. Simplemente porque le pegas cuatro a la cara. Es que es mejor... Es lo mejor que puede hacer ahora mismo. Creo yo. ¿Por qué? Ah, puede jugar un árbol y devolvérselo para limpiar a la otra. Ahora reino garacha. No nos olvidemos que el disparo... Voy a poner la... ¿Eh? Voy a jugar dos árboles y devolverse el dedo para matar la ropa. Exacto. Y se ha profundizado en el mazo. Otro Shiba. Uf. Sí, Shiba está aquí. Y a la cara. ¿Y lo juega el otro? Ah, para tener a Mai. Está muy bien tener a Mai ahí. Muy bien esa Mai. El robo que pierde de no jugar el árbol rompiendo otro árbol es el robo que gana tirando esto. Ahora podría jugar el hechizo de... Ahora podría jugar el hechizo de Kose 2 para matar a eso. No tiene por qué estiliarlo. Ya tiene un árbol en juego. Y así puede completar mejor el turno. Lisa, reino garacha, Evo... Y ya está. Bueno, realmente es un bicho que pega de cuatro, ¿eh? Quizá debe eliminarlo. No hay ninguna tontería. Ya está a catorce vidas. Tiene que eliminarlo. No puede ser tan greedy como para dejarlo vivo. ¿Va a matar con Lisa? ¿Por qué? ¿Tanto necesitas el robo? A Lisa se la estampa. No tiene por qué lo hacer. Vale. Un juego suficiente con pereza. ¿No va a ser Evo? No. Un poco aficiencia. El turno le queda... No. Es que no me ha gustado como ha dicho el turno. Si no vas a ser Evo, incluso... Yo hubiera dejado viva a Lisa. Para como planteo el turno, le salía bien dejar la vida. O sea, esto por aprovechar PP, después te resulta en no aprovechar PP otro turno, igualmente. Ya. Y va más lento con los bounce de Evo. Ahora, jugar el árbol puede estar bien. Además, la Evo, los bounce que no son con Evo los podemos hacer seguidos. El de la Evo se lo puede hacer una vez por turno. Cada turno que pierdes, no hacer Evo en Roach. Estás perdiendo realmente velocidad en el mazo. Ahora veremos si es importante o no. Si gana igual o no. A ver, ahora el turno de Reindroff. Debería jugar el árbol, creo yo. Tiene un aunis en la mano, pero el siguiente turno va a ser un turno de Evo. ¿Cómo que jugará el árbol más Irene y puede jugar a la Guardia? Ya, pero si juega el árbol que le acaba de generar este por robar, no puede jugar a Irene. No, habla de árbol, el árbol con cara. El árbol, ese que... No, ahora jugar a Irene. Juega a Irene, evolucionarla. Vale, esto me gusta más. Porque así los dos bichos... Los dos bichos tienen... Con la Reindrocaracha no pueden morir. Y le deja una mesa... Y le deja un problema de que el siguiente turno vendrá un Sheeva. Posiblemente. Las Evo son para las Emi. Claro, puede ser rayito. Puede ser. Es mal que no puede matar a la Irene, ¿no? Tío, pues... ¿Tiene que hacer una mierda de mierda? ¿Por qué no la puede matar a la Irene? No, la puede exiliar. ¿Exiliar la Roach Evo? No, justicia de Silvana y exiliar. Y gasta todo el maná. Es la única pega. Pero... Y no hace la Aras. Exacto. Pero cara, es que también pega de 4. Hostia. Le acaba de hacer una jugada buena, ¿eh? Reindrocar aquí. Sí. Muy, muy buena. También puede jugar a Lisa, evolucionarla para matar a... A cualquiera de los dos. Y tirarla a justicia de Silvana. Pero no puede ir a evolucionar a la Reino Caracha. Va a hacer eso. Es todo malo. Es todo malo. Tiene que... Va a jugar ahí a la... A Lisa. Y... Un hada, por ejemplo. Yo creo que... Así el Roach no llega, ¿eh? ¿Qué otra Lisa? O sea, puede llegar. Tiene un ángel, tiene un elfo... Mira las turnas que vienen ahora, ¿eh? Sí, sí. Y luego viene Omnis. El mayor problema que tiene es que Reindro tiene... Dos Shivas y Belle y la Bestia. Eso es un problema muy, muy gordo. Pero que se lo puede quitar de encima ahí... Guilty Kiss, ¿eh? Porque puede hacer Lisa... Tiene un punto de evolución por ahí guardado. Podría estampar esa Lisa y después hacer... Reino Caracha, elfo... Reino Caracha, Reino Caracha, Reino Caracha... Más lo que le vaya tocando. Y recuerda que esa Lisa... No tiene mais en el mazo. Bueno, la Aria que nos iré para nada ahora mismo. Pues va a exilirle a Shiba... Y puede hacer Reino Caracha, elfo. Vale. Sí, Reino Caracha... Puede hacer Reino Caracha... Sí, Reino Caracha, elfo. Es lo único. Y no gasta el punto de evolución. Que le viene muy bien en este matcha guardárselos. Es que le va a poner un guardián por turno. Y eso es una brutalidad. Va muy lenta, eh, esa Reino Caracha. Demasiado. Ostras, solo tiene tres. Solo tiene tres. Uff. No llega a tiempo. No llega a tiempo. No llega a tiempo. Fíjate todo lo que tiene. Madre mía. No llega a tiempo. No llega a tiempo. No llega a tiempo. No llega a tiempo. Mati, para ya. Denle ban a quien. Yo no lo voy a volver a hacer. Yo no te lo voy a hacer. Yo te aviso, Mati. Porfa, para, ¿vale? Lo bueno, Mati, es que te estás ganando un ban para mí. Te va a llevar un premio. Te va a llevar premio doble, tío. Te va a llevar ban, tío. Y ban para mi canal, tío. A ver, pensemos ahora en la partida. Tiene un Shiba activado. Por tanto, jugar ahora Bella y la Bestia sale muy rentable. Porque el turno anterior fue turno de cura. Ahora llega el turno de buffo. Más cuerpos en mesa, más buffo. El Omni solo va a devolverse una cosa. No lo aprovecha tanto. No me agrada tanto esto. Ese buen Omnis. No me agrada tanto esto. A ver, tiene cuatro de la vuelta. Pero, ¿cómo hace cuatro más? Ya. Buena pregunta. Ah, claro. Con... Con el Milagro del Amor. Con Shiba. No, con el Milagro del Amor. Sí. Y el siguiente turno... Turno de Shiba. Más Milagro del Amor, que tiene dos de ellos. Puede jugar dos... Puede jugar dos bestias. No, no puede. Se cuesta seis. Nada. Es decir, no lo has dicho. Sí, dos cosas de uno y Milagro. Pero que como le limpia todo eso, puede jugar un Vayne. Pues va a tener que jugar el Aria. ¿Cómo limpia la mesa? Pues con Aria y Justicia Silvana. Hay un 7-7. Hay un 7-7. Aria y Justicia Silvana. Es lo único. Aria y Justicia Silvana. O evolucionar una de las rinocarachas. Tiene aquí los remorinos. Los remorinos... Se me acaba de congelar. Vale. Se me congeló en directo, no sé por qué. ¿Se ha encargado el stream? Sí, un momento se me congeló. Sí. No, ya está. Ya se ve bien. Sí, pero ha sido el stream en general. Pues haciendo todo lo que está haciendo ahora mismo, no puede matar eso. El Aria pega de 2. O sea, Ada que sobrevive. Buena. Buena sobrevivió. La limpia. La limpia, pero con que tenga 4 de daño, que lo va a tener. Porque tiene bella la bestia. Pues ya está, se acabó. Ahí. ¡Pum! Ahí está. Siba ahí haciendo su casa de Siba, ¿eh? Siempre, tío. 5 de daño y ¡pum! Se acabó la partida. ¡Uf! Mati está dejando aquí una billetera, tío. No, Mati. No hay son request porque pretendo en algún momento subir esto a YouTube. Y YouTube es muy... Nacional socialista, por así decirlo. Se puede poner música por copyright. En Twitch te la silencian. En YouTube te banean. Básicamente. Directamente. Te quitan el vídeo. Te meten en strike. Y a mí hay una empresa en Corea del Sur que se le da... Está muy aficionada a darle report a todos mis vídeos, aunque después lo reclamo e inmediatamente me quitan el report. Pero el strike está ahí a puntito. Que la ha hecho a Corea. Que la ha hecho ni para Corea. No lo sé, pero es CJ. La empresa es CJ. Que yo solo... Lo único que sé de CJ es que había un equipo del LOL que era de CJ Entus. Ya está. Pero... ¿Por qué te odian? Ni idea. No lo sé. No lo pienses. Disfrútalo. Ya está. Bueno. Campana turno 1. ¿Cómo, no? Estamos hablando de competición. Por lo tanto, la gente va a tener siempre campana turno 1. ¿No van a quedarse con tres Sivas? Con muñequita dorada. Que a mí me lo hacen el padre, ¿eh? No se vale. Pero porque tú eres un desgraciado en todos los sitios. A mí me lo hace gente random. La cara de Jiki me representa. Está deprimido. Es que tiene una mano muy mala ahora mismo. Pues el ángel... Si lo juega, lo pierde. Pero claro. Si no lo juega, no lo juega. Pues nada. Golpetazo. Y tiene... ¡Uh! Pues se está compensando bastante bien. Justicia es el Ivana. Siete turnos tiene a Lisa. Después tiene... Para devolvérselo haciendo daño. O sea... Se le está recuperando muy rápidamente a quien de Chris en el mazo, ¿eh? No os digo una tontería. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Mati, que está ya desbancado a Chusan. En el tema de los bits. Me sorprende que le estás dejando. Me sorprende un montón. Pero bueno, es tu canal. Yo te digo, Mati. Como no te controles, te voy a tener que meter el ban. Así que por favor, evítalo, ¿vale? Pues ahora... Supongo que acabas a la jugada Ungamunga. Árbol, Miorusken, ratón. Ratón, gato. Ratón, gato. Sí, ratón, Miorusken y ya está. Y cuatro de daño a la cara. Porque yo lo valgo. Está bien lo que hace. Porque tiene doble craving. Doble craving significa, puedes hacer neof que debo craving. Pues puedes hacer. Sí, la verdad que sí. Vale. Ha sido inteligente, sí. Cuando lo hizo, cuando lo hizo me di cuenta. Porque está bien. Está correcto. Mati, sobornan hiper. Sí, pero nada es creciendo. Sí, entonces no puede ser gato... Con el craving, incluso. Sí. Bueno, ahora puedo aprovechar las reino carachas. Hace dos cositas con ellas. Hay masiva. Ahí está. Se le va a la batona y ya puede incluso ganar en el 7. El tema es que Gimpitis va bastante rápido. Sí, le entiende dos reino carachas. Fíjate que ya ha jugado unas cuantas. Sí, va muy muy acelerado. Que lo puede compensar bastante rápido, Rainer. Parece que no, pero... Rainer tiene que cuadrar el daño justo ahora. Y si te estoy sincera, no se me ocurre como. A ver, Miaurskine más el seso serían 8. Ocho ganó con la evolución. Le faltarían dos daños. Que los puede conseguir con el ángel. Tiene que jugar en torno al ángel. Si juega en torno al ángel y la ratoncita puede ganar en turno 7. No, no. En turno 7... Miaurskine con Kremil son 8. Nosotros son 10. Y la otra 10. Buah, Ania es el próximo turno sería genial. Sí. Pero no. A ver, igualmente puede hacer Miaurskine este turno. Y luego hacer... Va a ver con Miaurskine este turno. No, pero Miaurskine más el hechizo del hambre es muchísimo mejor. Demasiado bueno. Lo va a hacer. No tenga ningún árbolito. Lo va a hacer. Deja ya 10. Lo malo que el combo... Le falta un PP. Le falta un PP. Si roba la carta de mana, sí. Si roba la carta de mana, ya está seguro. Le va a jugar un ward seguro. O sea, va a ser Rogue. A 11 ward. No por jugar un ward, sino porque es lo más óptimo. No, tiene que jugar en torno al... Sí, sí, sí. Es que fíjate... Fíjate la... No, pero a ver. El turno que tiene Rhaindrom no está tan mal. Fíjate que tiene Ángel más ratoncita. Tiene incluso otro bonzer en la mano. Sí, pero que tiene Ángel más ratoncita. Y eso es un punto a favor. Porque puede hacer Ángel, ratoncita, evolución. A la ratoncita, mata eso. Mete un árbol, porque tiene un mana recuperado. Y tendría el daño del Ángel más el daño del ratón. Se compensaría el daño de la evolución que no podría tener. Y ya estaría haciendo todo lo demás. Sí, sí. Tiene que tirar la buchera. Porque si llegas a sobrevivir, tiene letal la vuelta. E igualmente, la necesita jugar. Bueno, tiene letal, tiene un bonzer solo, ¿no? Pero si sobrevive, tiene letal, porque pega 5. Luego pega 6. Ah, sí, sí, sobrevive. Sí, sobrevive, sí, claro. Está 18. Bueno, un momento. Si tiene miaursken... Viviría 6, 7. Con miaursken tampoco me podría, es verdad. Tiene que hacer Ángel, ratoncita, evolución de ratoncita, etc. Tiene que hacerlo así. Igual puede saludar, porque faltaría un bounce solo. Sí. Todo depende de que Gilded Gris se robe un... 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 Que partida más generada, ¿eh? Y el ratón... El ratón tiene que acusarlo para matar a Renogaracha. Es la pega. No puede pegar a la cara. Ratona... Evo... Ratón... No, Ángel. Ángel primero. Ángel primero, sin duda. Con el ángel... No tiene árboles. No, le genera uno a la ratona. Y al atacar a la ratona, te vuelve un maná. Puedes jugarlo. Y tendría un ratoncito para matar a la Renogaracha. Es lo único que se me ocurre ahora mismo. Pensad que está en la última partida. Están 2-2. Ahí está. Evolución a la ratoncita. Mata el guardián. Y con el ratón pequeño... Mata a la Renogaracha. A ver a quién le da. A la mala, ¿eh? Da igual a quien le diera realmente. Se va a morir de todas formas. El guardián le iba a pasar. ¿Y bounce? Eh... Sí. Sí, es letal. Sí, ¿no? Son 5, 6, 7... Ah, no, le falta PP. Le falta PP. No, no, le falta PP. No puede. No puede. Sí. Pues esto es la victoria de Renogaracha. Ahora tiene que aguantar un turno. No puede aguantar un turno. Spoiler no puede. No puede. Spoiler no puede. No puede aguantar un turno en Guilty. No puede, aunque juegue un guard. Así de mal está. Se la devuelve. Le vuelve con 7 de daño. Pero no tiene más. Es una pena, pero bueno. Ya está. Y ahora tira cualquier cosa para matar al ángel. Es que la partida ha estado súper acelerada. Y el roach ha estado muy, muy rápido. Bueno, espera. Ahora mismo no puede matar. No. Ah, el 10 no puede matar. Le falta un daño. Necesitaba el daño del ángel. Se acabó la partida. Tiene que tirar Sheeva y Sheeva no le protege. La verdad, ¿por qué pensaba que hacía 10? Pensaba que tenía levo todavía. Sí. Entonces sí. Sí, se acabó la partida entonces. Pues cambió totalmente. Se lo exilia y adiós. Pues se acabó la vida, Raindrop. Han jugado muy bien los dos. Sí, han jugado muy bien. Muy, muy bien. Aquí se ha notado muchísimo el nivel. Muy buena partida. Y mira, le tocaron ahora dos cartas para devolver. O sea... Ahí se acabó la cosa. Está agotado Guilty Chris. Bueno, a Guilty Chris no se lo ha visto muy afectado. Eso o que tenía la mirada de los mil metros. Mira, lo que dice Raindrop tiene cierto sentido en el chat. De spam en spam, Nipper compra un nuevo PC. Aunque a base de todo el spam que haya recibido el equivalente a un euro, es bastante complicado pensar en un PC. Es complicado agarrar a base de centimillas. Sí. Pero bueno, un centimo, un centimo. Un centimo. Ni es algo que le tiene. Y no te permite que no Ya� encore. Y no te interpreta en algún momento. Gracias.